Bueno, cuando yo era pequeño, recuerdo que mi mamá me llevaba mucho al cine y me crié viendo películas, incluso en la televisión cuando las pasaban. De ahí nació el amor por querer hacer cine. Platícanos, ya hiciste un trabajo de una película que se proyectó y ahorita ya tienes otro. ¿Cómo se dio este primer trabajo? Bueno, oficialmente esta sería mi quinta película. Ya había hecho tres películas antes. La anterior, por primera vez, tuve la oportunidad de llevar una de mis películas a la pantalla grande que fue el año pasado con Hombres Agallas. Y esta nueva película es la secuela directa de esa. Entonces, se me dio otra vez la posibilidad de poder llevarla al cine y pues encantado. ¿De qué se trata la película? La primera y esta. Bueno, la primera película es una historia de un par de chicos que se involucran en un problema por parte de uno de sus amigos que le robó un objeto muy preciado a una persona que era pues miembro de una ganga. Entonces, van pasando una serie de cosas por ahí durante la trama que te va llevando de una a otra. En esta, tendría que ver la primera parte, ¿verdad? Pero en esa segunda, en la secuela, pues van a revivir los personajes icónicos de terror de los años ochentas, noventas, como Michael Myers, Ghostface the Scream, Jason. Van a sembrar el terror, por así decirlo. Entonces, pues nada, básicamente la idea era sembrar el caos. Tú tienes un problema. ¿Acaso no lo ves? ¿Qué pedo, carnal? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasa? Los dos sabemos que a ti no te importa ni Charlie ni el dinero. Tú solo lo que quieres es el medallón. Admítelo, no has podido superar a Lidia. Pero entiéndelo, no va a poder regresar a la vida. ¿El guión quién lo escribió? ¿Tú? ¿Tú escribiste todo? Sí, yo escribo, dirijo y produzco todas mis películas. De hecho, incluso también actúo en ellas, porque también me gusta actuar, ¿verdad? ¿Cómo hiciste para que te siguieran las personas que participan ahí en este trabajo? Bueno, básicamente hice mis propios castings. Los abrí al público en general, al que quisiera participar. Pues dar la oportunidad a jóvenes talentos, gente que le gusta tanto esto como a mí, que es la actuación y la pasión por hacer cine. Y pues me encontré a personas que tenían ese mismo sueño que yo, de querer formar parte de una película. Entonces, así fue como fui reclutando a la gente. Me enviaban mensajes, me decían, yo quiero participar. Y con todo gusto, siempre de ahí mismo yo repartía los roles, ¿no? A los personajes. ¿Cuánto tiempo les llevó de grabaciones? ¡Uf! Un año completo, sí. Empezamos en octubre el año pasado y justamente terminamos en octubre de este año. De hecho, ahí lo tenía contado porque recuerdo bien la fecha. Entonces, un año de trabajo, sí, más filmación, más postproducción y pues ya el proceso de la organización del formato completo de la película fue lo que duró. ¿Todas las locaciones fueron aquí en Matamoros? Sí, todas. Este, en lugares públicos. De repente tuve que rentar algunas habitaciones de algunos hoteles. Yo sé que todo este problema es mi culpa, pero tú solamente estás jode y jode y jode todo el tiempo. ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Sabes cuál es mi problema contigo, Charlie? Que desde que llegaste tú empezaron los problemas. Pues ya te pedí perdón, no te voy a estar rogando. La única razón por la que te respeto es porque eres amigo de Lenny. ¡Ya caíse! Ustedes dos son unos pendejos. ¿Y cómo fue esto, el acercamiento con la empresa que te va a proyectar la película? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Cómo lo hiciste? Realmente fue muy difícil porque esto es algo que no mucha gente sabe, pero en realidad yo no cuento con promotores, ni casa productora, ni alguien económicamente fuerte que apueste por mis proyectos. Yo tuve que producir la película de Panjera Independiente. Igual el cine también tuve que hacer un trato para que me echaran la mano a que me pudieran rentar una sala, ya que el cine es un negocio y no te va a regalar la sala. Entonces yo entiendo, yo pagaba por un servicio y quise rentar la sala completa. Entonces pues así lo hice e invité a la gente a que quiera ir a verla. Estuve vendiendo algunos boletitos de forma independiente para sacar para los gastos. Y los que me han comprado los boletos son gente de repente conocida o gente que se ha sumado a la causa. O sea, sí, ha comedido a la causa. Entonces, pues bien agradecido. Y probablemente no se llena la sala quizás y al final yo creo que la gente va a estar ahí entrando de manera pública. Dios quiera y pues que vayan los que quieran realmente verla de corazón, ¿verdad? ¡Qué tonto y que no eres, Lenny! ¿Qué caso no te diste cuenta desde el principio? ¡Todo esto fue prefabricado! ¿Y sabes por qué lo hice? Está bien, te lo voy a decir. ¿Acaso no borras tu historial y tus llamadas? Si me ibas a poner el cuerno de perdido lo hubieras hecho, ¿no? ¡Me di cuenta que te acostaste con Margaret! ¿Te has tenido apoyo de la gente de Matamoros? ¿Has tenido críticas? ¿Cómo te ha ido con eso? La verdad es que la mayoría de los comentarios han sido negativos por parte de mucha gente que yo entiendo que pues normalmente como no saben de qué se trata o puede parecer como un proyecto casero o amateur pues yo entiendo que la gente no confía en este tipo de proyectos independientes. Pero aún así yo pues le pido simplemente a la gente que se dé la oportunidad de verla desde que termina hasta que, bueno, desde que empieza hasta que termina y pues que dé su criterio. ¿Y crees que estas críticas también vayan porque es algo local, por así decirlo, que lo haya hecho gente de Matamoros? 100%. Yo siempre he pensado que el apoyo viene por parte de gente de afuera. Normalmente siempre cuando es alguien independiente de la misma ciudad la gente no se convide a, por ejemplo, apoyar a los talentos ocultos. Pero esto siempre lo he visto a través de los años. Viene un extranjero o viene alguien de afuera y va a llenarte la sala, va a crearte una expectativa. Siempre ha sido así, pero pues yo invito a la gente que sea la oportunidad de apoyar a la gente que representa la ciudad. ¿Crees que hace falta más apoyo para la gente de Matamoros que tienen estas ganas de emprender ese tipo de proyectos? Claro, desde luego. Siempre he pensado que los medios, como tanto la gente, pues debería de poder abrir puertas, caminos a la gente que pueda darles la oportunidad de poder expresar su arte o lo que sea que se dedique, tanto musicalmente hablando como cinematográficamente. Siempre es importante, siempre es importante impulsar a la juventud. Bueno, ¿quién habla? ¿Está Carolina? No, está en el baño. ¿Por qué? ¿Quién pregunta? Dime cuál es tu película de terror favorita. ¡China tu madre! ¿Qué satisfacción te deja el, o sea, haber hecho todo esto y este último trabajo? No, pues, obviamente el poder cumplir mi sueño era lo más importante. Yo no podía morirme sin haberlo logrado. Yo creo que el mayor sueño que yo tenía era llevar una de mis películas a la pantalla grande. Siempre cuando iba al cine yo decía que iba a estar yo ahí, viéndome en una película. Entonces, ya había hecho cuatro películas anteriores, pero en especial esta es la que tengo 20 años queriendo hacer. De hecho, al principio de la película hay una pequeña parte donde hay un video casero por ahí de hace 20 años donde yo decía que iba a filmar Hombre Sagayas 2. Entonces, tuve que haber pasado 20 años para haberla llevado a cabo y ese fue el mayor logro. Con eso estoy súper contento. ¿Me estás esperando ya? Sí. Esta es de muchas películas. Yo, chiquete, tengo muchas agallas. Bueno, apenas voy a salir en la era de Hombre Sagayas 2. Bueno, ya la han hecho dos. Salgo de nuevo y soy el mejor artista que han conocido. Me llamo Cristian Ixoria Retirigas. Presentado por Plaza Patio Matamoros.